¿Qué tal amigos? Buenas noches por acá desde el Tamarindo, Sinaloa. Esta reunión es para presentarles algunos de los temas del álbum Corridos en Código que acaba de salir, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Vayan a descargarlo plebes, muchas gracias por el apoyo. Y bueno, vamos a iniciar con uno de los más pedidos, se llama El Chapito Isidro. Y dice de esta manera. ¡Vámonos, viejo! ¡Se lo generalicen! Aquí en el cuarto encerrado me ven, bien concentrado, con pluma y papel, pa' componer un corrido. Va dedicado un jefe del cartel, anden wasabi, ya saben quién es, es Fausto Isidro, le dicen Chapito. Ok, otro más, de los más sobresalientes del álbum, claro que sí. Iban pa' allá, iban pa' acá. Y dice de esta manera. ¡Vámonos, compañeros! ¡Vámonos, viejo! Que iban pa' allá, que iban pa' acá, así se escuchaba en el radio general. Toda su gente bien activada, tirando el punto y las coordenadas, protegiendo aquel lugar. ¡Vámonos, viejo! Estuvo al cien con Arturón y con el Nueva Cerrada. Aquellos que lo conocen, saben que es hombre de talla. Es el de de los Beltrán, alumno del Botas Blancas. Ahí quedamos, alumno del Botas Blancas. Otro más del repertorio. Uno más, un corrión por acá que compuso mi carnal. Qué buen corrión, te gastaste, carnal. Se llama Hemos Aguantado la Pobreza, mi compa. Muchas gracias, carnal. Adelante, viejo. Con toda la gente del Tamarindo, Sinaloa. Ahí te va, Pepón. Y dice, ¡Vámonos, viejón! ¡Este van a secar los! ¡Vámonos! 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 Hemos Aguantado la Pobreza. Algunas palabras para el público por acá, carnal. Así es. Pues agradecemos. ¿Cómo se siente con esta salida del álbum? ¿Qué puede platicar un poquito? Así es. Agradecemos el apoyo que nos han etiquetado mucho en redes sociales. Y pues sigan apoyando este álbum. Corridos en Código, plebes. De corazón para ustedes. Se los encargamos. Van a pistear con él más. Sí, viejones. Corridos en Código. Ya disponible en todas las plataformas digitales. Y compa tanque, por ahí, aunque no está el micrófono. ¿Cómo anda el viejo? No, pues al millón, pariente. Aquí andamos en Código. Ya la sabe. Con eso, viejío. Con eso. Con un pitido me conformo ya ahí, compa. Con eso, compa. Bueno, se los encargamos. Plaves, corridos en Código. Disponible en todas las plataformas digitales. Aquí andamos en... Código.